Descubre los secretos detrás de las empresas más famosas del mundo. Desde escándalos financieros hasta controversias en la industria, estas empresas icónicas han enfrentado polémicas que han sacudido el mundo empresarial. En esta fascinante introducción, te sumergirás en el lado oscuro del éxito corporativo, explorando las decisiones arriesgadas y los conflictos éticos que han dejado una huella indeleble en la historia empresarial. Prepárate para un emocionante viaje a través de los altibajos de algunas de las marcas más reconocidas, revelando cómo incluso los gigantes pueden tamalearse cuando la ambición choca con la responsabilidad. Bienvenido a un intrigante universo donde los secretos empresariales salen a la luz. A NeuCervus InBev, una de las mayores compañías cerveceras del mundo, ha sido objeto de demandas y críticas debido a prácticas anticompetitivas y alegaciones de manipulación de precios en la industria cervecera. Estas controversias han suscitado preocupaciones sobre el impacto de sus acciones en la competencia justa y en el acceso de otras cerveceras al mercado. Entre las acusaciones, se ha señalado que la compañía ha utilizado contratos de exclusividad con distribuidores y minoristas, limitando así el acceso de otras cerveceras a los puntos de venta y restringiendo la competencia. Además, se han planteado inquietudes sobre las estrategias de precios agresivas que supuestamente habrían empleado para ofrecer cervezas a precios más bajos, lo que podría afectar la sostenibilidad de otros fabricantes más pequeños y debilitar la competencia en el mercado cervecero. Estas prácticas anticompetitivas y la manipulación de precios han llevado a investigaciones y demandas legales en varios lugares, y han sido un tema de interés para las autoridades reguladoras y organismos antimonopolio. Es importante seguir de cerca el desarrollo de estos casos y sus posibles repercusiones para la industria cervecera y los consumidores. A medida que las empresas como Aneuservus Inbeb enfrentan este tipo de controversias, se subraya la importancia de una competencia justa y ética en el mundo empresarial. La transparencia y el cumplimiento de las leyes antimonopolio son fundamentales para mantener la integridad y la confianza en el mercado, asegurando un entorno en el que todas las empresas puedan prosperar de manera equitativa y beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Ante estas situaciones, es fundamental que las empresas tomen medidas para abordar las preocupaciones y corregir cualquier comportamiento problemático. Esto puede implicar la revisión de sus prácticas comerciales, la mejora de la transparencia y el compromiso con las autoridades reguladoras para resolver los problemas identificados. Por otro lado, es tarea de los organismos reguladores y las autoridades antimonopolio asegurarse de que se haga cumplir la legislación adecuada para prevenir y abordar prácticas anticompetitivas. La supervisión constante del mercado y la adopción de medidas oportunas para garantizar la igualdad de condiciones para todas las empresas son elementos fundamentales para fomentar una competencia justa y saludable. En última instancia, la industria cervecera y otras empresas enfrentando situaciones similares tienen la oportunidad de aprender de estas polémicas y mejorar sus prácticas empresariales para el beneficio de todos los actores involucrados. La transparencia, la ética y la competencia justa deben ser pilares fundamentales para mantener un mercado dinámico, competitivo y equitativo en beneficio de los consumidores y de la sociedad en general. En conclusión, las polémicas y controversias que han rodeado estas empresas famosas nos muestran que el éxito y la fama no están exentos de desafíos. Detrás de cada marca icónica hay historias de decisiones difíciles, dilemas éticos y la lucha constante por mantener el equilibrio entre el crecimiento corporativo y la responsabilidad social. A través de este fascinante recorrido por los altibajos del mundo empresarial, podemos aprender lecciones valiosas sobre la importancia de la transparencia, la ética y la responsabilidad en la toma de decisiones corporativas. Las polémicas también nos recuerdan la necesidad de una regulación adecuada y un escrutinio público para garantizar que las empresas actúen de manera responsable y respeten los derechos de los consumidores, empleados y la sociedad en general. Esperamos que el video de hoy te haya gustado, si fue así no olvides regalarnos tu like y seguirnos en redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!